El protocolo en las escuelas, revísenlo, porque están permitiendo que los niños menores salgan y los padres no estén ahí para recibirlos. Ella tenía apenas 7 años, los acababa de cumplir y me la dejaron sola en la calle. Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal, el día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso, así que sin más que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles. Fátima Cecilia Aldrigueti Antón nació el 8 de enero del 2013 en la Ciudad de México. Sus padres eran María Magdalena Antón, también conocida como Malena, y José Luis Aldrigueti Rivera y tenía varios hermanos mayores que ella. Fátima en sí era la única hija en común que tenía Malena y José Luis, los demás eran medios hermanos de Fátima, tanto por parte de su mamá como por parte de su padre. Fátima venía de una familia de pocos recursos económicos y muchas veces ella y sus hermanos atravesaron situaciones difíciles. María Magdalena tenía problemas psicológicos, por lo que había estado internada en un centro psiquiátrico. Por otro lado, José Luis tenía más de 70 años y padecía de demencia senil. Para el momento de los hechos, Fátima tenía tan solo 7 años y estaba cursando el primer grado en la escuela primaria Enrique Repsamen, en Xuchimilco. El 11 de febrero de 2020, Fátima acudió a su escuela como todos los días, pero al salir de clases, Malena se le hizo tarde para buscarla, así que las autoridades decidieron sacar a la niña afuera para que ella esperara a su madre. Mientras Fátima esperaba a una mujer se le acercó, la pequeña comenzó a hablar con ella y la mujer la tomó de la mano y se fue caminando con la niña. Al cabo de 15 minutos, Malena llegó a la escuela para darse cuenta de que su hija se había ido con una mujer a quien ella no había autorizado para recogerla en la escuela. Cabe destacar que quienes generalmente iban a buscar a la pequeña al colegio eran sus padres y su hermana mayor, de nombre Carla. Tras darse cuenta de que Fátima se había ido con una persona desconocida, Malena acudió a las autoridades para presentar una demanda por la desaparición de su hija. Sin embargo, en ese preciso momento, los funcionarios le dijeron que debía esperar 72 horas para así aceptar dicha demanda e iniciar una investigación. Algo bastante ilógico porque estábamos hablando de una menor de edad. Era más que evidente que la niña estaba en situación de riesgo, que quizás había sido reactada en la misma puerta de su escuela. Pero aún así, las autoridades no actuaron. La mañana siguiente, la familia fue a la fiscalía para insistir en que iniciaran una investigación por el caso. Y no fue hasta horas después que la Fiscalía General de la Ciudad de México emitió una alerta a Amber y así comenzaron a buscar a Fátima. Para ese momento, ya habían transcurrido más de 24 horas del secuestro. Las autoridades fueron al colegio Enrique para así intentar hacer un retrato hablado de la mujer que se había llevado a Fátima. Ellos estaban basando en las personas que vieron a Fátima irse con esta mujer, es decir, los maestros, directivos y otros padres. Al inicio, la policía tenía la hipótesis de que la niña podía haber sido víctima de trata de menores o que había sido secuestrada por tráfico de órganos. Aunque eran solo teorías iniciales. Pasaron varios días y el caso de Fátima estaba empezando a tomar notoriedad en las redes sociales y medios de comunicación. La comunidad ayudó en la búsqueda de la pequeña con la esperanza de poder encontrarla sana y salva. Pero el 15 de febrero de 2020, las autoridades obtuvieron los videos de unas cámaras de seguridad de las calles aledañas en donde se pudo observar a Fátima con una mujer que llevaba un suéter de rayas y una falda. La niña parecía conocer a esta mujer y se le veía contenta conversando con esa persona, tomándola de la mano. Luego de 15 minutos de un recorrido a pie, se le pudo ver subiéndose a un auto blanco. Ese mismo día, cerca de las 2 de la tarde, unos vecinos al sur de la Ciudad de México encontraron el cuerpo de una niña con signos muy visibles de violencia, que se encontraba dentro de una bolsa de plástico. Había sido arrojada en un terreno baldío de la localidad. La autopsia de la pequeña arrojó que había sido brutalmente golpeada, violada y estrangulada. Es así como se descartó la hipótesis de que fuese raptada por tráfico de órganos debido a que no le faltaba ninguno. Un día después, los análisis confirmaron que se trataba del cuerpo de la niña Fátima, que había desaparecido cuatro días antes. Luego del hallazgo del cuerpo, la Fiscalía difundió el retrato hablado de la mujer que se había llevado a Fátima para que alguien pudiera identificarla o brindar información. Asimismo, anunciaron que distribuirían cerca de 15.000 volantes y carteles con el rostro de esta mujer. El 16 de febrero, luego de salir de la morgue e identificar el cuerpo de su hija, Malena habló con los medios de comunicación que la esperaban afuera y señaló públicamente a un hombre llamado Alan Herrera, a quien ella acusó de ser el asesino de su hermana, Claudia Verónica Antón, y su cuñado Armando Serrano, quienes habían sido asesinados años antes en Estados Unidos. Ella aseguró que Alan era expareja de su hermana y luego de enterarse de que ella tenía una nueva relación fue a Estados Unidos a asesinar a Claudia, a su nuevo novio Armando. Según Malena, Alan regresó a México y se hizo pasar por muerto, pero estaba segura de que él había vuelto para vengarse de su familia y por eso terminó asesinando a Fátima. Al conocerse el femicidio de Fátima, la comunidad estaba sumamente indignada, en primer lugar por la poca efectividad de la Fiscalía a iniciar una investigación por desaparición de una menor de edad y también por cómo actuaron las autoridades escolares. Fátima estuvo en una situación muy vulnerable de la que alguien se aprovechó. Alguien vio que no habían los cuidados pertinentes para Fátima y pensó que no íbamos a reclamar su nombre. Como en muchos países de Latinoamérica, en México los niños salen de la escuela y sus padres los pasan a recoger personalmente en la puerta. Sin embargo, es muy común que muchas veces a algunas se les haga tarde, por lo que el protocolo correspondiente para este tipo de situación es que la escuela lleve a los niños a un centro policial para que puedan ponerse en contacto con sus padres, o por lo menos es lo que se conoce en México. Los días siguientes a la muerte de Fátima, se llevaron a cabo vigilias y protestas para exigir justicia por su lamentable asesinato. Principalmente por parte de familiares, amigos y grupos feministas que reclamaban la poca efectividad del Estado para tratar el caso. Sin embargo, también se generó una polémica porque la tía de Fátima, Sonia López, estaba acusando a los padres de la menor de edad por ser negligentes. Lo cual se confirmó por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, quien dio a conocer que la familia tenía una denuncia en noviembre del 2015. Para ese momento, Fátima tenía tan solo dos años y estaba recibiendo maltrato emocional. También había descuido hacia los otros tres hijos de Malena, quienes vivían con ella. Tras la denuncia, una trabajadora social visitó la casa de la familia, pero Malena le dijo que ya estaban siendo atendidos por otra trabajadora social. Y en febrero de 2016, el expediente fue cerrado sin más información. Posteriormente, en el 2017, Sonia introdujo otra demanda por negligencia y solicitó la custodia de sus sobrinos. Esto porque ella alegaba que Malena no tenía capacidad mental como para cuidar a sus hijos y criar bien a los demás niños. Sin embargo, el proceso también quedó estancado. Continuando con la investigación del caso, gracias a los testimonios de vecinos, la colonia de San Félix en Xochimilco pudieron dar con una vivienda en la que aparentemente había estado Fátima luego de ser raptada. Según los testigos, este lugar era rentado por una pareja, quienes vivían con sus hijos y que justo antes del hallazgo del cuerpo de Fátima, se fueron apresuradamente. En dicho lugar se encontraron los zapatos de la niña, documentos de identidad, fotografías, cintas de plástico llenas de sangre y la ropa que usaba la mujer del video captado por las cámaras de seguridad. Por esta razón, las autoridades ofrecieron una recompensa de 2 millones de pesos mexicanos para cualquier persona que pudiera brindar información y dar con el paradero de esta pareja. La fiscalía también dijo que habían determinado que la mujer que había raptado a la menor era conocida de Malena, aunque no dieron detalles específicos de su identidad más que las fotos de su cara y la de su pareja. Ya para el 19 de febrero de 2020, ocho días después del secuestro de Fátima, una mujer llamada Irma Reyes se pudo comunicar con las autoridades para brindar información. Irma vivía en el municipio Isidro Favela, en el Estado de México, y en su pequeña casa entregó a Gladys Giovanna Cruz y a Mario Alberto Reyes Najera, ya que presuntamente ellos le habían confesado ser los autores del crimen de Fátima. Irma, viendo la televisión, se dio cuenta que buscaban a su sobrino y a Giovanna por el asesinato y violación de Fátima. Ella los encaró, la pareja confesó el crimen, aunque en un inicio Mario quiso culpar solo a la mujer. Entonces bajo y los encaro. Le dije, a ver, díganme la verdad. Le dije, ustedes hicieron esa infamia, están en la tele. Según el testimonio de Irma, Mario es su sobrino, hijo de uno de sus hermanos apodado Pepe, quien se había suicidado cuando Mario tenía tan solo 4 años de edad. Desde que su hermano se quitó la vida, Irma no había visto a Mario, hasta que él el 16 de febrero le tocó la puerta de su casa, preguntándole si no sabía dónde podía alquilar un lugar para vivir con su esposa e hijos. Mario trabajaba como mototaxista y Giovanna era vendedora ambulante de tamales y tenían 3 hijos menores de edad. Al ver su situación, Irma les ofreció un espacio en su casa para que se quedaran allí por unos días, hasta que pudieran encontrar una casa para alquilar. Irma declaró que el 19 de febrero, ella estaba viendo la televisión y vio la foto de Giovanna en la pantalla, y luego vio la foto de su sobrino, por lo que inmediatamente se preocupó y fue a encararlos. En ese preciso momento, ambos aceptaron que eran responsables, pero Mario empezó a echarle la culpa a Giovanna y ella lo aceptó. Así que Irma les dijo que iban a entregar a Giovanna a la policía, por lo que esta mujer supuestamente había hecho. Según Irma, ella le dijo a Mario que se fuera a otra habitación con los niños, mientras ella intentaba hablar con Giovanna para que se entregara sin problemas, ya que ella estaba llorando desconsoladamente, pero cuando se quedó sola con ella, la mujer le dijo, que realmente ambos habían cometido el crimen de Fátima por orden de Mario, ya que ella le había llevado a la niña como un regalo para él. Giovanna dijo que Mario le había pedido una novia de regalo, que fuera bastante joven para que le durara mucho tiempo, y que ella tenía miedo porque él amenazó con abusar sexualmente de una de sus hijas, si ella no le conseguía una niña. Al conocer esta versión, Irma decidió idear un plan para distraer a Mario y pidió también ayuda de sus hermanas. Ellas vivían en una calle cercana para que así pudieran avisar a la policía. Irma retuvo a Giovanna y a Mario en su terreno cerca de su casa, hasta que llegaron las autoridades y al cabo de un rato, ambos terminaron siendo arrestados. Tras ser detenido, la pareja intentó sobornar a los oficiales de la policía con 10.000 pesos mexicanos, para que así los dejaran libres. Esto hizo que fueran arrestados y acusados de intento de soborno. Cabe desmencionar que ellos fueron detenidos básicamente para ser investigados e interrogados, pero no estaban siendo acusados debido a que las autoridades, para ese momento no tenían pruebas contundentes en su contra, por lo que si no encontraban nada en pocas horas, ellos quedarían libres. Sin embargo, el hecho de que ellos intentaran sobornar a los oficiales, hizo que les diera más tiempo a la fiscalía para poder recabar más información y poder acusarlos del crimen. Luego del arresto, se pudo conocer que Giovanna era amiga de Malena, y que de hecho, ella le había dado cobijo en su casa por un tiempo, luego de que Giovanna huyera de su casa por los maltratos y golpes de su esposo. Malena declaró en los medios que no creía que Giovanna hubiera sido capaz de hacer algo así, porque tenía dos niñas pequeñas y que nunca conoció a Mario. Por su parte, tan pronto fue arrestada, Giovanna confesó todo el crimen. Dijo que Mario le ordenó que le consiguiera una niña pequeña para que fuese su novia, porque si no, tomaría una de sus propias hijas para usarla. Giovanna dijo que pensó en llevarle a Fátima porque había vivido con Malena y vio también que la niña no era bien atendida por su madre. Ella decidió que se llevaría a Fátima de la escuela, porque sabían que muchas veces Malena llegaba tarde a recogerla, y que la escuela dejaba a los niños afuera, y estaba muy segura de todo esto, porque su propia hija más pequeña estudiaba con Fátima. Así que luego de todo esto, ella decidió finalmente llevarse a la niña a su casa y se la entregó a su marido, quien al ver a la niña, este empezó a pintarle las uñas, la vistió con un vestido que él le había comprado, y después Mario procedió a abusar de ella sexualmente en muchas ocasiones. Debido a todo esto, la pequeña no paraba de llorar. Además, al ver que la policía había difundido un retrato de Giovanna, Mario decidió que lo mejor era matar a la niña y deshacerse de su cuerpo. Entre los dos, empezaron a golpear a la pequeña hasta que la llegaron a estrangular con un cinturón. Luego Mario la envolvió en una bolsa de plástico, la subió en su moto y la llevó a un terreno baldío en donde fue encontrada. Aunque Mario no ha brindado declaración ni ha confesado, la policía sí pudo confirmar su participación tras encontrar ADN suyo en el cuerpo de Fátima. Los medios de comunicación comenzaron a difundir la declaración de Giovanna con respecto a la razón del crimen de Fátima, y eso provocó una ola de indignación en la población, sobre todo porque solo dos días antes de que Fátima fuese secuestrada, ocurrió el horrendo crimen de Ingrid Escamilla, que probablemente muchos de ustedes ya conozcan también este caso porque fue sumamente sonado. Ingrid Escamilla, para los que no saben, era una joven que también fue asesinada por su pareja, Eric Francisco Robledo. El caso causó gran conmoción luego de que se filtraran muchas fotos del cadáver de Ingrid desollada. Es un caso realmente escalofriante, horroroso, que provocó mucha indignación en el país y una ola de manifestaciones. Tanto el caso de Fátima como el de Ingrid estuvieron muy presentes en las multitudinarias marchas feministas que se realizaron durante esos días. Ya para el 8 de marzo, en la conmemoración del Día de la Mujer, se realizaron más protestas para así exigir justicia por todos los asesinatos cometidos en México los meses y años anteriores. En una de las marchas convocadas se pudo registrar una influencia de 80.000 personas que estaban pidiendo justicia. El 9 de marzo se llevó a cabo el Paro Nacional de Mujeres en todo México, anunciado en redes sociales como un día sin nosotras, dando como resultado que 22 millones de mujeres dejaran de asistir a sus puestos de trabajo o escuela, provocando así un duro golpe en la economía del país. Luego de ser encarcelados, Giovanna y su marido, Mario, solicitaron a las autoridades que les otorgaran una vigilancia especial, ya que habían recibido amenazas de parte de otros reclusos, quienes les habían dicho que les harían lo mismo que ellos le hicieron a Fátima. Los tres hijos de la pareja fueron evaluados por psicólogos, quienes aseguraron que sí habían signos de que los pequeños habían sido víctimas de abusos y maltratos. Después de todo lo ocurrido, ya para enero de 2021, también se dio a conocer que el padre de Fátima, José Luis Aldrigueti, quien contaba con 75 años, fue arrestado por supuestamente abusar sexualmente de uno de sus hijastros, aunque no se dieron muchos detalles de este caso en su contra. A raíz de todas las protestas en torno al caso de Fátima, la Cámara del Congreso de México propuso aumentar las cadenas por feminicidios y abusos sexuales a menores, y en el 2020 se aprobó una reforma del Código Penal Mexicano para así aumentar las penas. En el caso de los feminicidios, la pena sería entre 45 y 65, y por abuso sexual de menores de 10 a 18 años de prisión. Hasta ahora el caso de Fátima se encuentra resuelto, pero aún no ha habido juicio ni una condena. Hoy en día el colectivo feminista sigue exigiendo justicia para Fátima y para las miles de mujeres que son víctimas de feminicidios y de violencia de género en México, un país en el que lamentablemente en los años recientes este tipo de delitos ha ido incrementándose drásticamente y muchos de estos han quedado en impunidad y son cada vez más evidentes. Este fue un caso realmente doloroso, impactante. Cuando esto sucedió muchísimos de ustedes me lo estuvieron pidiendo, creo que se circuló demasiado no solo en México sino a nivel también internacional, el ver las imágenes de la niña con esta mujer viendo sus últimas imágenes. Es un caso muy lamentable, pero también lo lamentable es ver cómo la justicia actúa cuando se sabe de este tipo de secuestros, cuando un niño ha desaparecido o cuando ha sido secuestrado, cómo son tan ineficientes que no actúan rápido, sino que te dicen que tienes que esperar tanto tiempo y no sé si esto sucede simplemente porque se da en situaciones de mayor vulnerabilidad, porque son personas de escasos recursos, entonces la policía como que simplemente decide no hacer nada sino cuando ya todo está perdido. Es muy lamentable, da muchísima rabia que esto se siga repitiendo una y otra vez. Que también existen familiares haciendo denuncias cuando ven que algún sobrino, hijo, alguien está sufriendo y dicen, mire este niño está teniendo problemas en su hogar, está siendo maltratado. Colocan esas denuncias y esas denuncias quedan, creo que encarpetadas, quedan allí guardadas y nunca le prestan atención. Y bueno amigos, esto es todo por el día de hoy, es un caso que sin duda alguna cuando hablo de niños, es una de las cosas que más me molestan, una de las cosas que más me da rabia y más cuando veo cómo actúan las autoridades. Pero bueno, me gustaría saber ahora la opinión de ustedes con relación a este caso, voy a estar leyendo sus comentarios. Antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse en este canal, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video y al activar la campanita de notificación también ayudará aún más para que estén pendientes de los nuevos videos. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!